¡Hola amigos! ¡Hola amigos! ¡Hola! ¡Cebecitas! ¡Pues vamos con la cebecita! ¡Qué vivir! Hoy camino de nuevo hacia el sol Recorriendo los caminos desandados Recordar un tiempo ya olvidado El comienzo de una nueva ilusión Yo no esperaré el eclipse de Auseró Muchos se quedaron y ya no despertaron Subido en la oscuridad del mar Me acompaña tu silencio todo el tiempo Olvidar las secuelas del pasado Y empezar el comienzo de este cuento Y la música nunca se detuvo Siempre estuvo ahí Prescindir de lo superfluo Descubrí un nuevo futuro Y aquí sigo Esperando, mejorando Contestando, fascinando, fastidiando Soportando, preguntando Contestando, apretando, lamentando Rechazando, presionando Ostinando, observando, meditando Conspirando, olvidando Recordando, blasfemando Y rezando, perdonando Condenando, disfrutando, peleando Incorriando, respirando 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 Gracias por ver el video.